Nuestro invitado de hoy nació en Caracas el 7 de julio de 1962. De padre andaluz y madre catalana, estudió carreras tan disímiles como ingeniería electrónica en la Universidad Simón Bolívar y filosofía en la Universidad Central de Venezuela. Trabajó en la Biblioteca Nacional y en el Museo de Bellas Artes y también en el diario El Universal como corrector de pruebas. Su pasión por la fotografía lo llevó a recorrer hermosos lugares de Venezuela hasta que el 11 de abril del año 2002, hace ya 20 años, una bala por la espalda ató su vida a una silla de ruedas tras quitarle 83% de su movilidad. Sus fotografías de aquel día en el centro de Caracas, así como otras anteriores y posteriores a esa fecha, forman parte de la muestra colectiva Tierra, País, Casa, Cuerpo, que este año lleva a Venezuela a la Bienal de Arte de Venecia, el evento de artes visuales más importante del mundo. Jorge Luis Recio París. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Gusto verte. Es un placer conversar contigo, hermano, aunque la razón sea recordar lo que ocurrió aquí en Venezuela, muy cerca de donde yo estoy, hace exactamente 20 años, el 11 de abril del año 2002. ¿Cómo te sientes a 20 años? Bueno, estas fechas siempre producen como sentimientos contradictorios, ¿no? Encontrados, como dice. Este, le recuerdan a uno la indignación por aquellos hechos del 11 de abril. Y también le recuerdan aquel gran entusiasmo después del 13 de abril, después de haber revertido la situación, una cosa inédita, ¿no? No conozco otro caso en el planeta donde eso haya ocurrido, donde se le haya dado la vuelta a un golpe de Estado de esa manera, de la manera que se le dio el 13 de abril. Mira, Jorge, pero en tu caso particular, tú recibiste el impacto de bala el mismo 11, aquí cerca, muy próximo al Liceo Fermín Toro, ¿verdad? En la Avenida Varal. ¿En la Avenida Varal? Sí, a una o dos cuadras de Puente Llagón. ¿Y tú has dicho públicamente que la bala provino de la Policía Metropolitana? Bueno, la Policía Metropolitana estaba disparando desde el sur de la Avenida Varal, y yo en el momento de recibir el disparo estoy corriendo hacia el norte y el disparo lo recibo por la espalda. Es que, o fueron ellos o fueron los francotiradores que pusieron en los edificios los bandidos de esos de aquel día. Ahora, ese día, a esa hora en que eso ocurre, ¿qué pasaba por la mente de Jorge Rezo? Eran las cuatro y pico de la tarde, si no recuerdo mal, cuando ocurrió eso. Quizá un poco más temprano, más tarde, no estoy seguro. Yo ya había hecho un amago de retirarme porque llevaba ahí desde la una de la tarde, desde que llamaron a ir a Miraflores, desde Chihuahua, ¿recuerdas? Entonces, yo me fui a... lo vi por televisión y me fui como a la una de la tarde a la Avenida Varal. Recuerdo, me estacioné en La Pastora y bajé caminando toda la avenida hasta llegar a Puente Llaguna, y ahí ver todo lo que ocurrió en esa zona, desde Miraflores hasta la tienda esa Corda Móviles. ¿Corda Modas? Corda Modas. Todo ese espacio, todo lo que ocurrió durante esa zona. Entonces, yo ya había hecho un amago y por casualidad encontré un rollo sin usar en un blanco y negro. Y lo metí en la cámara y me quedé un rato más. Ya había habido gente herida de bala durante todas esas horas. O sea, hay una muchacha que ayudé a sacarla porque había recibido disparos de perdigón en el abdomen, que andaba con su tía ahí. Recuerdo que había montado un hospital de campaña, había montado un hospital de campaña en Miraflores, en el Palacio de Miraflores. Y me quedé un rato más y bueno, el destino, algunos lo llaman el destino. No sé si fue tan buena decisión quedarme un rato más. Pero bueno, creo que lo hubiera vuelto a hacer en aquel momento. Nadie puede saberlo, Jorge. En esos momentos de adrenalina y que lo que más te interesa es documentar y ser testigo de lo que está ocurriendo, pues uno no piensa mucho en su propia seguridad. Ahora, Jorge, tú para ese momento no trabajabas como fotógrafo para la prensa, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos juntos en el Universal, coincidimos allí, pero tú trabajabas como corrector de textos, ¿no? Sí, sí. No, ese trabajo documental yo lo estaba haciendo de manera personal. Incluso yo en ese momento estaba trabajando con un fotógrafo profesional aprendiendo de él. Yo era un novato prácticamente. Sin embargo, ya en ese momento ya sabía bien lo que estaba haciendo y ya incluso estaba consiguiendo trabajos personales. Ya me estaba empezando a ganar la vida como futuro. Pero yo le estuve haciendo seguimiento a todas las manifestaciones y marchas que hubieron desde que creo que fue la FEDE Cámaras y la CTB declararon un paro petrolero. Creo que fue el 9 de diciembre del 2001. A partir de ese momento empezaron a haber manifestaciones los primeros días de enero, el 23 de febrero, todas esas manifestaciones yo las cubrí por mi cuenta para llevar como una especie de... Sí, para documentar lo que estaba ocurriendo esos días en mi país. ¿Tú sabías que la historia estaba pasando por delante de tus ojos? Para llevar yo mismo ese testimonio, ¿no? Para tener yo mismo ese testimonio. De ser testigo de lo que estaba pasando. Recuerdo una manifestación el 23 de febrero en donde las dos marchas, la de la oposición y la del chavismo, se encontraron en la plaza Oliari. ¿Eso no fue el 23 de enero? 23 de enero, sí. No de febrero, sino el 23 de enero. Se cruzaron. Era muy notable, bueno, la inundación que había entre las dos fuerzas políticas. En ese día no hubo ningún enfrentamiento, pero el ambiente que se retiraba era terrible. Ahora te preguntaba, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento, el 11 de abril a eso de las 4 de la tarde, cuando sientes que una bala impacta tu cuerpo? Bueno, al caer al suelo, me pregunté si eso era todo. Bueno, si eso es todo. Pero yo no perdí la conciencia en ningún momento por el disparo. Lo que sí perdí inmediatamente fue la movilidad. No podía moverme, sino arrastrarme desde el momento que recibí el disparo. Pensé por un momento, mientras estaba en el suelo, si eso era lo último, ya el final de mi vida. Pues seguí vivo. Me recogieron, me ayudaron a salir de ahí. Hay imágenes que están recogidas en varios documentales, donde me arrastran, me cogen de la ropa, y de los brazos, y de las piernas. Y me llevan hacia el mismo hospital de campaña al que yo había llevado una muchacha horas antes. Y de ahí me llevaron al hospital bar. Y es increíble como, además de la preocupación de uno, de la propia salud de uno, uno está preocupado por lo que está pasando. Yo recuerdo que me desperté después de la operación, me desperté de madrugada, y los quirófanos te quitan todo, ¿no? Te quitan el reloj, te quitan todo. A veces recuperar esas cosas es complicadísimo, no lo recuperas. O sea, le pedí a la enfermera que por favor me diera el reloj para saber la hora que me estaba despertando. Era como las seis de la mañana y la enfermera me dio el reloj. de esos casos baratos que uno no solía usar en esa época. Y recuerdo que le pregunté a la enfermera si sabía que era lo que estaba pasando. Esto lo he contado en otras ocasiones. Y ella me dijo, bueno, parece que el presidente es Carmona. Y yo le pregunté, bueno, ¿usted cree que la gente se va a calar eso? Y ella me dijo, ¿de verdad? ¿Usted cree, señor? Y yo, sí, la gente no se va a calar eso. Y afortunadamente así fue, ¿no? La gente no se la caló. La gente no permitió que eso siguiera adelante. Sin embargo, hay muchos intrímbolos de los que ocurrieron porque a Chávez pudieron haberlo matado yendo, teniéndolo donde lo tuvieron, llevándolo a donde lo llevaron, ¿no? Que se lo llevaron a la isla, a la horchila, ¿no? Se lo llevaron a la isla de la horchila. Este, se le ocurrieron muchos imponderables que permitieron que eso fuera así, que el pueblo se rebelara e impidiera que se quedaran en el poder los golpistas. Ahora, tú estabas en cama, Jorge. ¿Cómo te enteraste de que eso estaba pasando? Bueno, la primera manera como me enteré fue con la enfermera. Esa conversación de un minuto que tuve con la enfermera. Luego ya me empecé a ocupar de comunicarme con la familia, que es lo que me había pasado. Me comuniqué con el fotógrafo, con Nelson, quien fue, y me comuniqué con mi hermano, me comuniqué con un primo mío. Y en la mañana temprano ya estaba mi familia y estaba el mismo Nelson buscándome en el Hospital Vargas. Nelson Garrido, ¿no? Nelson Garrido, sí. Y, pues, me llevaron a la clínica Santa Sofía y ahí estuve, creo que dos semanas. Entonces, ahí me enteraba a través de la televisión que encendía en la clínica, pero también me enteraba por las maneras como los amigos míos y las amigas mías brincaban como las barreras informativas, porque parece que mi familia no quería mucho es que yo me enterara ni que supiera mucho de qué es lo que estaba pasando, pensando quizás que yo me deprimiría o me indignaría aún más. Claro, en ese hospital pasaron cosas. Por ejemplo, no sé si sería el 12 o el 13 de abril, me llamó una amiga muy querida, una amiga mía, Alejandra León, y me contó, me dijo, la gente está reunida, manifestándose en frente al fuerte Tuna porque quieren que Chávez regrese. Claro, tú estás acostado en una cama con una lesión muy seria, con los médicos, la familia, las enfermeras por alrededor. Yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Luego, viendo las imágenes de todo lo que ocurrió todo esto, qué gran demostración de rebeldía y ejercicio de libertad que tuvo el pueblo de Venezuela para rebelarse y ponerse ahí frente a Miraflores. Claro, yo estoy seguro que si yo no hubiera recibido el disparo el 11 de abril, yo hubiera estado cubriendo eso, de hecho, en Fuerte Tuna o en Frente al Palacio de Miraflores el 12, el 13 de abril, en todos esos días. Realmente fue impresionante, fue una gesta magnífica, sin armas, básicamente, porque, bueno, las pocas armas que podían tener algunos grupos revolucionarios, pero básicamente con la palabra de la Constitución en la mano. Mira, Jorge. Y el que vemos que Chávez regrese, y el que vemos que Chávez regrese, y que regrese, eso era casi una advertencia, ahora que me pongo a hablarlo contigo, casi que queremos que regrese, queremos que regrese vivo, ¿no? Este, aquí va a haber un gran peo si Chávez no regresa vivo, está bien. Mira, Jorge, ¿y en qué momento te enteras tú de que esa bala había significado para ti la pérdida de un alto porcentaje de tu movilidad corporal? Bueno. ¿Cuándo te lo dicen los médicos? Yo, eh, tengo ganas de contar algo que he contado muy poco, ¿no? en la noche, yo lo sé, eso de que necesita un diagnóstico médico, yo prácticamente lo sé en el mismo momento que recibo un disparo. Es algo que es como, es de una evidencia tan grande, claro, no expresamente, no verbalmente, pero yo sé que sé que me ha dado un lugar muy grave. Pero esa noche en el quirófano, antes de operarme, el médico que era un médico joven pide que lo dejen solo conmigo, ¿no? Entonces, él quería que lo dejaran solo conmigo para decirme, mira, estas van a ser, estas son las consecuencias de tu lesión, tú vas a quedar parapléjico, este, esto va a tener una serie de consecuencias, tú no vas a poder volver a andar, eh, yo le hago una serie de preguntas, este, sobre mis necesidades, la sexualidad, en fin, él me dice, bueno, te enseñarán a vivir con eso, me dice, ¿no? Entonces, pero es curioso porque tiene que ver con esa manera con la que educaron a nuestros médicos en las décadas previas, ¿no? El muchacho me dice, yo te estoy diciendo esto para que luego no me vayas a acusar a mí de las consecuencias, de mí no me había pasado por la cabeza en lo más mínimo que responsabilizarlo a él de nada, yo le digo, este, yo recuerdo que le respondí, ¿tú me disparaste? me dice, no, bueno, pues, haz tu mejor trabajo y más nada, responsable de esto, ¿quién me disparó? Eso fue, nunca olvidaré esa, supe su nombre, después supe que era un buen médico, que había hecho muy bien su trabajo, que había hecho lo correcto, pues, según los protocolos, que había hecho lo que indican los protocolos médicos a hacer en esos casos, este, pero me llamó mucho, me marcó bastante esa breve conversación con el cirujano en ese momento. ¿Y él es el que te dice después de la operación que era el 83% de la movilidad lo que había perdido? No, eso luego, cuando vengo aquí a Barcelona, me lo dice un instituto que clasifica las discapacidades para que tú tengas esto u otro beneficio, digamos, ¿no? entonces es un instituto que te evalúa, un instituto de salud de aquí de Barcelona, que te evalúa y te dice, bueno, esta persona tiene tanto por ciento de discapacidad, lo cual implica que necesita, yo, por ejemplo, decían que necesitaba un acompañante para ir en metro, que necesitaba un acompañante para montarme en un autobús, que necesitaba un acompañante para todo, para la vida en general, bueno, yo no necesité acompañante por muchos años, por muchos años, siempre una ayuda es muy buena porque, por ejemplo, mantener una casa en una silla de ruedas es una tarea realmente como como la montaña de Sísifo, es una cosa realmente difícil y complicada. Mire, ¿por qué, Jorge, te fuiste a Barcelona a España y cuándo lo hiciste? Siempre les comenté a usted en otra ocasión que lo hice por varias razones. una de ellas y quizás la más importante era fue alejarme de las miradas de tristeza de mi familia, de los amigos, de alejarme de esa depresión tremenda que yo le estaba causando a la gente cercana a mí. Hubo otras razones como saber que en Barcelona se estaban llevando las investigaciones avanzadas en el planeta, saber que Barcelona era plana, saber que tenía una amiga muy querida aquí en Barcelona que me iba a ayudar mucho y de hecho así fue, Marisela Montenegro. En Barcelona hay facilidades digamos del mobiliario urbano para las personas que usan sillas de ruedas, que tienen discapacidades, ¿no? Sí. Amigable para ellos. Aparte de que hay un movimiento vecinal muy fuerte que pelea por ese tipo de cosas mucho, hay una gran tradición de tratamiento de estas lesiones, de estas discapacidades desde los años 40 del siglo pasado, pero la orografía también ayuda mucho y Barcelona es muy plana, ¿no? Mientras que Caracas, bueno, es una ciudad de valles y colinas, es un valle, pero yo la conozco muy bien en ruedas porque yo iba mucho en bicicleta por Caracas, yo iba al Museo de Bellas Artes en bicicleta, la recorría constantemente, digo, la conocía palmo a palmo en bicicleta de Caracas. Mira, Jorge, tenemos que hacer una pausa, al regreso vamos a recorrer 20 años y a posarnos en el presente, pero no quisiera hacer ese salto todavía sin preguntarte, y no sé si es una cosa hasta cruel, pero ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? la gente y la gente y la lucha y lo espera que yo me conmuevo al recordar estas cosas. los últimos años he extrañado mucho estar en Venezuela para luchar junto a la gente por todas las dificultades por las que han pasado estos últimos años. Si no me he ido es porque no he querido ser además de todas las dificultades un peso agregado en Caracas a otras personas a la lucha cotidiana y a la lucha diaria que tienen que llevar. Yo aquí en Barcelona he logrado valerme por mí mismo en prácticamente todas las cosas, pero realmente tampoco es que haga una vida muy emocionante. Mi ámbito vital son en los últimos años las cuatro o seis cuadras que rodean en mi casa y que tienen un supermercado que tienen una farmacia y tienen una paralela y el resto de vida de aventuras es virtual. Bueno, de eso, Jorge, quiero que hablemos al regreso de la pausa porque además estamos haciendo cosas para sacarte de ese perímetro de cuatro cuadras. De seis cuadras. Seis cuadras. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Jorge Luis Recio París. Jorge Luis Recio París. Jorge, tú eres ciudadano español, además de venezolano, por ser hijo de españoles. Sí, también me gusta contarlo porque nunca quise ser español. Me saqué el pasaporte para poder viajar a los Estados Unidos a visitarnos a mí. Porque en esa época solicitar una visa en la embajada americana era carísimo. Eran 125 dólares o algo así y para mí era carísimo. Y lo más seguro es que no me la iban a dar porque las visas solo se las daban a alguien que tuviera algo en su cuenta corriente. Yo no tenía nada en su cuenta corriente así que no me la iban a dar. Y como los ciudadanos españoles o con pasaporte español a fin de cuentas es un papel que no dice cómo te sientes tú, qué te sientes tú, de dónde te sientes tú. pues como los ciudadanos con pasaporte español podían entrar sin visa en los Estados Unidos en esa época pues yo me había sacado el pasaporte español. Por eso tengo la nacionalidad. Mira Jorge, 20 años después del 13 de abril tú ahora tienes un rol en el debate público a través de las redes, particularmente del Twitter. sigas posición muy frecuentemente tienes unas posturas muy polémicas de defensa de la revolución bolivariana, muy crítico del capitalismo, de los valores incluso de la Europa occidental. Ahora mismo en medio de esta guerra que hay en Europa, en Ucrania específicamente ha sido posturas muy contundentes. Te sientes partícipe pleno del debate desde las redes. Bueno, las redes han permitido una cosa que a mí me parece maravillosa, ¿no? Que es el reconocimiento de unos pueblos con otros. De permitir ver que no somos tan diferentes de alguien de Tailandia o de Indonesia o de Corea como un latinoamericano que tenemos casi las mismas aspiraciones nos divierten nos pueden divertir cosas similares a pesar esto a pesar de todo el conflicto que también generan se generan esas mismas redes, ¿no? Porque la gente parece volverse más intolerante a las opiniones distintas y a tratar de argumentarlas, ¿no? o se sienten más libres de decir en las redes aquello que no dirían este ni siquiera en un bar o en una taberna o en la calle misma, ¿no? Este se sienten más respaldados por esa especie de anonimato. Pues sí a mí en lo particular después de que me hice usuario de Twitter en el 2012 pero en realidad había empezado en el 2016 o 2017 y tenía muy pocos seguidores de eso influye mucho quién sabe que tú estás este publicando lo que piensas diciendo lo que dices, ¿no? Este incluso llegué a un momento en que tuve que pedirle a amigas mías a llamar y me decían oye, mira te ames esto para que se para que se vea hasta que al final ya no lo necesité Mira Jorge Recio y la fotografía ha sido una pasión tuya muy temprana y no, no más bien tardía más bien tardía ah, caramba pero tienes una producción digamos muy anterior a la fotografía periodística de abril ¿no? Bueno lo que pasa es que estudiando filosofía me fui por el área de la estética entonces me acerqué a lo que son las artes plásticas las artes visuales mi tesis de grado trata sobre eso este y experimenté con el dibujo siempre le contaba a la vice ministra que mi referencia en ese sentido es Van Gogh que comenzó a los 31 años a pintar y a dibujar o sea no fue una vocación que que desarrolló puestas de joven pues yo lo mismo yo comencé pasados los 30 años a interesarme por las artes visuales y terminé la fotografía este y ya te digo era 96 97 yo comencé agarrando una cámara muy mala y sin saber lo que hacía y ya en el en el 2002 ya sabía bien lo que estaba haciendo pero era un novato estaba recién llegado recién llegado al asunto tenía 39 años no era ningún ningún muchacho ahora ¿cómo te sientes Jorge con el hecho de que tu obra fotográfica va a formar parte de la muestra que Venezuela lleva a la Bienal de Venecia bueno muy halagado yo suelo ser muy autocrítico casi que patológicamente autocrítico tú lo sabes este aunque me gusta mi trabajo no puedo negar me gusta lo poco que lo poco que creo que he hecho este creo que no tengo un trabajo desarrollado tan desarrollado como otras personas en estos días viendo la exposición de Feli Gerardi por ejemplo que el señor es un maestro el pana Feli pero es que Feli sí tiene 50 años casi estoy seguro que desde adolescente le agarra una camarita de muchacho le agarra una cámara y él sabe lo que está haciendo con una cámara desde adolescente el trabajo este de las reflexiones del señor del charco es impresionante ¿no? Frank Ali me siento muy alargado muy comprometido y me gusta mucho que se entienda mi trabajo lo poco lo poco que puedo mostrar porque fíjate en tu caso la perspectiva fotográfica necesariamente cambió no es lo mismo estar en la calle encaramarte lanzarte para un lugar y hacer una foto que hacer la fotografía desde la silla de redes y ese trayecto profesional va a quedar en evidencia en la muestra ¿no? Bueno cambia radicalmente el fotógrafo hay muchos que han hecho esta analogía de fotógrafo con el cazador este el fotógrafo es un personaje o al menos el tipo de fotógrafo que a mí me gustaba hacer es un personaje discreto que trata de no pasar mal la atención este ahora ir con una silla de ruedas es imposible con una silla de ruedas es imposible pasar desapercibido tú no puedes ser discreto con una silla de ruedas aparte de que la movilidad porque el encuadre uno lo hace no solamente con el ojo el encuadre uno lo hace corporalmente uno se mueve medio metro hacia la izquierda o se agacha un poco o se gira o en fin una serie de cosas yo para moverme medio metro hacia la izquierda tengo que soltar la cámara quitarle los frenos a la silla de ruedas moverme hacer toda una maniobra de camionero para que me entiendan para moverme medio metro hacia la izquierda entonces ese trabajo digamos de calle que exige esa esa sutileza esa como dejarte llevar por como confundirte con el arroyo es muy complicado es muy complicado yo diría que imposible hay que asumir otra manera de hacer fotografía al menos la fotografía documental la fotografía de calle mira que le dirías tú a los fotógrafos a los artistas venezolanos que nos están viendo que consejos recomendación dejarías para digamos hacer más robusto y completo su trabajo oye en el 2000 esto me da una oportunidad de decir algo en el 2008 que estuve en Caracas estuve en el parque los caobos que hubo un concierto de este grupo búlgaro tan tan conocido ay no recuerdo no recuerdo su nombre ¿no? entonces se me acercó un muchacho que me reconoció y me dijo oye entonces Jorge Recio y no sé qué tal yo estoy estudiando fotografía de guerra y a mí siempre me ha impactado mucho eso que me digan yo estoy estudiando para ser fotógrafo de guerra ¿no? este porque es como que los riesgos a los que te enfrentas son tremendos y yo recuerdo que le dije lo único que alcancé a decirle en medio del del concierto del escándalo de la gente que estaba las amistades mismo lo único que alcancé a decirle oye pues consíguete un casco y un ¿cómo se llama? chaleco un chaleco antibalas no hagas fotografía sin un casco y sin un chaleco antibalas ojalá yo hubiera tenido no importa la calidad de mis fotografías no importa más nada sino ojalá yo hubiera tenido un casco y un chaleco antibalas ese día ojalá mira Jorge decía Gardel este año no es nada perdóname me interrumpa pero es tremendo hubo una cosa muy que descubrí en esos días que es que la fotografía estática era más fácil de falsear incluso además tú tomas fotografía de guerra es una imagen estática tú necesitas contarla para explicar lo que está pasando sin embargo en esos días en abril del 2002 en Caracas se demostró que el video era una prueba muchísimo más fehaciente un impacto tremendo en la población como una muestra se demostró con los videos que lo visión al sinvergüenza ese Alberto Federico Rabel escondió una cantidad de cosas ese dicho sinvergüenza ese personaje nefasto de la comunicación en Venezuela que el video era una herramienta y en esa época le dieron el premio a Príncipe de Asturias a unas imágenes que estaban mal contadas y mal relatadas por quienes las publicaron por beneficio y quienes las publicaron y en estos días se está demostrando cómo hay que ser de cuidadoso con la manera como se cuenta a pesar de la cantidad de imágenes que tenemos y a pesar de la cantidad de videos que tenemos de lo que está ocurriendo en Ucrania cómo hay que ser de cuidadoso para contrastar que esa información es veraz y que es real lo que está ocurriendo No, por favor te decía que tal como canta Gardel 20 años no es nada ahora en 20 años han crecido generaciones niños que ni siquiera digamos tenían noción de lo que estaba sucediendo hoy son unos hombres otros son unos hombres y ni siquiera habían nacido para el momento si tú tuvieras que resumir y explicarle muy brevemente a un muchacho de esos qué fue lo que pasó en Venezuela hace 20 años ¿qué les dirías? Bueno primero le diría que se buscara todas las fuentes que pueda para que las contrastara pero creo que hay otra cosa en la que he estado pensando en estos días que me parece más importante a ver cómo cómo digas preso este pareciera como ese dicho que dice nadie aprende en cabeza ajena que aunque seamos aunque leamos lo que ocurrió en otra época de la historia aunque veamos videos documentales de lo que ocurrió en otra época en otra época de la historia los pueblos no aprenden sino a través de padecer de grandes padecimientos ¿no? de padecer en carne propia lo que le ocurre a otros pueblos un paréntesis porque quería comenzar esta esta explicación con algo que a mí me pasó aquí en barcelona al empezar a reunirme con los movimientos de base y en muchos años y en los años siguientes durante muchos años es que me decían que yo sentía una sana envidia por la conciencia política que mostraba el pueblo de venezuela es decir que el pueblo de venezuela frente a toda la propaganda frente a esa maquinaria tan mediática tan tremenda frente a tantos poderes que se que se empeñaban en revertir la revolución en venezuela y imponernos un gobierno títere de los poderes de poderes extranjeros este el pueblo siempre resistía siempre daba la cara en las elecciones este siempre daba la cara en los momentos difíciles siempre ese ese grado de resistencia pero una resistencia basada en la conciencia bueno yo creo que la conciencia de lo que ocurre y para eso y eso no es fácil es el único es la única manera para que los pueblos aprendan sin pasar por los grados de sufrimiento a los que te pone el capitalismo para que tú llegues a tener conciencia porque lo sufriste en carne propia pues es que parece como muy cruel históricamente que uno tenga que pasar por los bloqueos económicos por las carencias alimenticias por la carencia en material médico en medicina este todo tipo de vicisitudes para que tú adquieras luego una conciencia es como que bueno la vida cómoda en un la vida con demasiado confort pareciera una cosa que atenta contra esa conciencia que va contra esa conciencia eres mucho más fácil de malear y de manipular a través de ese de esa propaganda de ese mensaje discurso único de los medios de comunicación si sientes que tu vida confortable corre peligro y la vida confortable de los europeos está corriendo peligro precisamente por la guerra en Ucrania las consecuencias que ha tenido con el suministro de gas ruso el encarecimiento de cosas hemos visto imágenes allá de lo que antes se hacía burla respecto de lo que aquí ocurría exacto si pareciera pareciera algún tipo de karma o de no diría justicia poética porque uno no quiere que a los pueblos les pase eso pero claro es que si tú llevas promoviendo las dificultades más allá de los mares más allá de tus fronteras y estás promoviendo todo tipo de desestabilización es realmente en qué momento creíste que esa desestabilización y esas dificultades y esas necesidades no iban a llegar no iban a tocar a tu puerta sin embargo claro ahora están explotando ese miedo del europeo de perder esa calidad de vida esa calidad de vida tranquila sin riego a grandes conflictos y a grandes bueno este este conflicto amenaza con tener unas dimensiones tremendas y las más grandes guerras se han dado en este continente precisamente las más terribles las más terribles guerras han ocurrido en este continente eso debería hacerlo reflexionar yo la verdad es que no me explico Ernesto cómo ese movimiento contra la guerra no está pero masivamente pero masivamente yendo contra la guerra indistintamente de quien la haya provocado porque es que claro para ti y para mí es resulta evidente que la OTAN ha provocado este conflicto pero en estos días el mismo presidente del gobierno español afirmaba en el congreso de los diputados que Putin sabía que la OTAN no era no representaba ninguna amenaza para para Rusia bueno realmente si no representaba una amenaza este están equivocados Kissinger está equivocado el antiguo embajador norteamericano en Moscú están equivocados tantos otros personajes que advirtieron que esto podía ocurrir son tantas las evidencias han dejado tantas evidencias documentadas que va a ser muy difícil que los occidentales reivindiquen esta guerra como una defensa por la libertad y la democracia en un futuro en un futuro próximo bueno Jorge llegamos al final de esta entrevista quiero que terminemos con un mensaje tuyo para las venezolanas y venezolanos a 20 años del 11 12 y 13 de abril bueno el mensaje va a ser egoísta porque va a ser lo que yo deseo espero que nos veamos muy pronto pero vernos muy pronto y volver a recorrer las calles de mi querida Caracas muy muy pronto muy pronto será oíste Jorge quedó grabado y resistan y que sigan resistiendo y que los admiro tremendamente por ese grado de resistencia mira y nosotros a ti lo oíste por esa voluntad de vida un fuerte abrazo por el ejemplo se le quiere nos vemos pronto Jorge Recio desde Barcelona España amigas y amigos a ustedes les agradecemos mucho su sintonía y los invitamos a una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted chao me y me 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 ¡Gracias!